Hola, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Diagnostiz. Yo soy Ophelia Pazona Rua, of course, en Twitter. Este es el show en mi canal de YouTube donde hablamos acerca de todo aquello LGBT, lo transgénero y él es Matú. Y también respondo sus preguntas porque todo lo que está aquí abajo es para platicar, dialogar y sobre todo porque cuando yo transicioné no había nadie para hacer esto, así que por eso me tienen aquí. Aparte que es divertido hacer videos, lo admito. Para aquellos de ustedes. Y él es Guizmo en la gati fiesta. Para aquellos de ustedes que no la conozcan, Bailey Jay. No, para aquellos de ustedes que no la conozcan, Bailey Jay es una chica trans famosa a quien le tengo mucho corazón, que trabaja como actriz porno. Es guapísima, pero lo más cool de ella es que su imagen en general es fenomenalmente liberada. En ningún momento se la muestra a ella apenada porque tiene paquete o abusando de lo trans, sino que se nota que le está pasando bomba. Es súper inspirador ver a alguien apoderarse de su posición y de lo que es y decir que va a vivir y la va a pasar bien. Y me vale madres los estereotipos y lo que diga la gente. Hace unos días, Billy Jay puso en Twitter algo que me voló la cabeza porque salió a decir me canse de andar por ahí defendiendo una etiqueta que no sé honestamente, si represento de ahora en adelante no diré que soy trans y ojo, no lo está diciendo como soy una mujer sin serero y ya no, sí, no me confundan, sino que está diciendo yo soy una mujer con pene. Qué pedo con eso? No transicione, nací así, así lo vivo. Y después pone otro tuit diciendo y me vale madres lo que la gente piense que se debería de ser. Puede que el resto de la vida lo lleve tomando testosterona y seguiré siendo y yo así me explota la cabeza. A raíz del video anterior donde hablé acerca del uso de hormonas y cómo estás, por lo general tienen que ver con el tema de aceptación y belleza, más que con el tema de arreglar un cuerpo que no ha sido dañado y tiene disforia y esas cosas. Mucha gente me escribió realmente para mentarme la madre y salieron a decir una mujer trans de verdad no estaría diciendo estas cosas de hormonas. Y yo como que de verdad, wey, no soy de verdad, no soy de verdad. Soy o no soy? Flor, dime. No, las mucho flor. Es un tema que así como Belly J lo llevo batallando mucho tiempo. La famosa pregunta de pero qué eres? Eres transgénero o transexual? Oigan, todos les tengo que decir algo. La diferencia entre trans, trans y trans es que trans usa un vestido y trans toma hormonas y el otro trans se opera. Y hay que considerar que el lenguaje existe por un motivo. Ya el diccionario de la RAE contiene más o menos unas 80 mil palabras, de las cuales además se estima que hay otros 70 mil americanismos que no se han incluido, pero que igual nosotros usamos en nuestro diálogo del día a día, que no es nada a comparación de los creo que son 300 o 350 mil palabras que en el diccionario en inglés, pero todos modos una cantidad ridícula de palabras. Podrían ustedes decir que conocen por lo menos 40 mil palabras? Es un chingo, pero el motivo por el cual existen tantas palabras es porque sin la existencia de una palabra para describir algo es absurdamente difícil. Si no es que los filósofos dirían que es completamente imposible imaginarse que algo es o existe. Necesitamos palabras para describir las cosas y por consecuencia también tenemos muchos modos de escribirnos a nosotros. Oye, perteneces al conglomerado LGBT, TX y Z, W, ABC abecedario. Sí, pero aprendas en las pinches letras. L, G, B, T, 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 I, Q, 2, S, A y vienen más. Todas tienen un significado y están ahí porque de cierto modo no queremos invisibilizar a ciertas personas, aunque la verdad honestamente yo preferiría que se llamara el conglomerado González o Pérez o cualquier otra cosa, porque como se trata de letras, cada quien entra a defender su letra. No, si la T es minúscula, la L es invisible. Esta no se pronuncia siempre, la gente no se aprende aquel otro, pero les voy a decir algo. Yo a modo personal no es que quiera eliminar las etiquetas al revés. Yo prefiero las etiquetas. Oye, al revés, yo prefiero que existan muchas etiquetas y que nos podamos poner lo que sea y describirnos como los de la regalada gana. Lo que sí soy es antidiscriminación. A nadie se le debería de negar una oportunidad de hacer algo solamente porque es lo que es. La banda rueda por la vida diciendo deberíamos de quitar las etiquetas. Los estereotipos son malos para la gente. Yo no quiero ser ese gay que no sé qué, bla, 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 tal y tal. Yo quiero representar diferente, yo quiero ser tal y yo no quiero que lo LGBT me represente ante la sociedad. Eso se vale. Pero de cierto modo, si alguien dice yo sí quiero ser ese gay Joto que sale a la calle con la pluma puesta, güey, tampoco se le debería satanizar por ser el estereotipo. De hecho, hace nada hubo una marcha LGBT decente donde se prohibía que la gente pudiera salir en pezonera y en cosas que les parecen indecentes. A la gente de la comunidad LGBT, ¿cómo vas a ser tú? ¿Quién dice ahora qué es la homo norma? Sí, la heteronorma no sé qué, no suprime tal y tal. Pero si vas a ser gay, tienes que ser gay así, 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 así. Piensen en esto y les van algunos estereotipos que todos conocemos. La lencha tiene que ser machorra. El chico gay tiene que ser afeminado. La mujer trans tiene que ser guapísima. El hombre trans tiene que ir al gym todos los días. La persona intersexual y los bisexuales decídanse. Y les digo desde ya, conozco una cantidad ridícula de gente trans que no ha transicionado y no pasa nada. Hombres que se viven como si fueran mujeres lesbianas, chicos gay que no son afeminados. Es que vivimos atrapados bajo este discurso supuestamente bello de la gente no debería de ser heterosexual ni homosexual. Todos son gente. Pero si se fijan, la que hay no es contra la etiqueta. De cierto modo, nosotros lo que estamos diciendo es no deberíamos darle trato diferente y por consecuencia de discriminación a la gente hetero que a la gente homosexual. Eso es lo que se está tratando de decir. Pero no, por eso yo voy a dejar de decir quién soy. Está perfectamente bien clasificarse como si fuéramos géneros musicales, pero no porque se me siente un güey al lado en el camión y me dice hola, yo soy trans, furri, gay, hetero, normado, lesbico, céntrico, gato formado. Y no por eso tú le dices. Ay, no, la gente que es gato formada no se debería subir al camión, güey. Si no, al revés, justo en que tú lo trates de condicionar, él va a entender que te debe de condicionar a ti también. Y ahí es cuando sale a luz la de la gente gay no debería de ser de X, Y, Z forma. No hay cómo ser de un modo u otro. Y de hecho, las etiquetas en sí deberían de aplicar para el que se las quiera poner encima, tanto así como lo hacemos por fuera de la comunidad LGBT. Ahí les van varias etiquetas que ustedes usan día a día y nadie se voltea a quejarse de cómo te atreves a decirles a esta persona tío, abuelo, colombiano, estudiante, ingeniero, enfermo, aplicado, estudioso, atlético. Todas estas podrían ser letras dentro de lo LGBT. La A es de abuelos, porque también estamos incluyendo gente que se considera abuelo en su cabeza. Así no tengan hijos. Gatos. Creo que el hecho que usamos etiquetas por fuera de LGBT y nadie se queje y sean socialmente rodeadas de una cantidad de trabajo para los estereotipos que nos ayudan a pensar las cosas y de cierto modo saber qué esperar de alguien. Solamente con su descriptivo evidencia como nosotros le asignamos insulto a lo LGBT. Si de repente le dicen a pero es un abuelo homosexual pánico. Eso es lo que está mal, es entender que porque usa esta etiqueta en particular, ahora tiene un peso social diferente. Y mientras más nos aprendamos a poner encima etiquetas, más descubrimos que son un poco inútiles o por lo menos las mitificamos un poco. No es como me gané mi posición como gay, sino es de pues si soy gay a veces y otras veces soy hetero y otras veces soy trans y otras veces soy lesbiana. Y que por consecuencia no hay como juzgar a absolutamente nadie por quién es de verdad, quién es de mentiras. Un hombre de verdad tiene que ser de quien dijo, no tiene que ser de ningún modo. Es como si fuera un horóscopo bizarro. Ha nacido con pene. Quiere decir que le van a gustar las mujeres afeminadas. El color azul va a querer salir con sus chicos a las carreras de coche, que también le gustarán y será de por vida su aprobación del cabello corto. Nunca le gustará usar el cabello largo, le gustará hacer ejercicio. Oye, ¿por qué sabes todo eso? Pues porque nació con pene. No, güey, eso es completamente falso. Pero creer que la gente tiene que vivir de cierto modo lleva a que nosotros del otro lado digan a no le gusta el azul, entonces no es hombre de verdad. Lo mismo con lo LGBT. Más bien, cuando algo los insulte, que sean solo palabras, piensen Hey, ¿por qué me molesta que me digan así? Un ejemplo, un papá que diga ay, no me llamen abuelo. Realmente no está diciendo no me pongan la etiqueta. Yo prefiero que nosotros seamos humanos. Nada de tío, abuelo, primo, sino solo humanos, sino que lo que está diciendo es no me digas viejo y ojo, porque me molesta sentirme viejo porque todavía me siento joven en mi corazón. Eso es lo que muchas personas no tienen decidido a la hora de sentirse ofendidos porque les digan jota, vas caminando por la calle, se vuelto un güey y te dice pinche jota, eres afeminado, tú así de al culero, no sé qué, la, 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 tal y tal. Lo que te molesta no es la palabra. Puede ser lo que te hace sentir, lo que te recuerda, lo que estás negando de ti, lo que no quieres vivir, lo que sí quieres vivir, una culpa que tienes con tus papás, un sentir de peso al haber salido del closet de modos muy abruptos en mil cosas. Pero el insulto no es me llamaron jota. Nadie es más de verdad que nadie más, ni siquiera para ponerse todas las etiquetas o para quitarse todas las etiquetas. Eso sería el absurdo y es la ironía de decir a la gente que se tiene que poner etiquetas más bien, aceptemos a todo el mundo por como se quiera describir y presentar ante el mundo y peleamos en contra de la discriminación, no de las palabras. Vámonos con las preguntas. Pablo García pregunta que si me quemé con la plancha por mi cicatrizita. Y no, la verdad, lo que sucedió fue. Esa persona me rayó. Bueno, no es persona, es un gato. Lo fui a bañar y ya sé que hay que bañarlo y con cariño y no sé qué, pero él casi nunca ha estado en la regadera. Entonces lo entro y hay una salida por arriba de la regadera. Entra en pánico y se sube a mi espalda para saltar y la logra, pero para subirse se agarra de mi cuello. Entonces me jaloneó, va a quedar una cicatriz. Sí, pero me deja tanto amor y cariño al gato que se la perdono. Sabes y ya, y ahí va ella a desaparecer esa cicatriz. Oscar dice que cuando digo amazonas, digo amazonas venezolanas. Sí, pero me entienden estas mujeres. Super acabo de buchonas. Me pregunta Marisilva si yo siento que en mi vida hubiera sido muy diferente. Si yo de verdad si lo hubiera aceptado, como lo he dicho en varios videos de vivir como un chico afeminado y no como una chica trans, pues no hay como saberlo. Pero la verdad es a ver lo que yo quiero decir en ese punto es cuánto me hubiera gustado saber que no tenía que transicionar y entrar al binario, sino que podía hacer cosas que fueran por fuera del binario. Y con eso me puedo dar gusto. Cosas muy tontas que mucha gente hace, como por ejemplo, maquillarme para salir a la calle y no necesariamente decir ya es que estoy transicionando, no sé qué, es que la disforia me obliga a ser así. Si no, es bien pensar lo hago porque me gusta esta actitud y mentalidad que tengo hoy de ser quien quiero ser y quien me da la regalada gana de ser, pero pero pues antes no, o sea, básicamente aprendí muy tarde la vida queer, por así decirlo, y pues hoy en día soy muy feliz. Entonces tampoco me quejo. La verdad es que transicionar me ha ayudado muchísimo. Guillermo Sosa nos recuerda que un episodio de Orange is the New Black a el personaje de la Berne Cox le prohíben recibir sus hormonas y literal le dicen no me arriesgaré traiendo hormonas solo para que tú seas más atractiva. Quedó un poquito de la mano de todo lo que yo estaba hablando. La verdad es que ese episodio en particular fue el que me hizo empatizar con la serie, porque me percaté que la primera vez que alguien le da tratamiento a lo trans en serio, hablando de hormonas y estas cosas. Yo yo creo que a ver el tema de el tema de hormonas también hay que entender que no incluye, por ejemplo, bloquear tu testosterona, sabes? O sea, una cosa es yo estoy tomando estas hormonas femeninas porque quiero desarrollar aspectos, no sé qué lo habla, pero si tú en todo momento te estás hormonizando, si dejas de tomar, te comienzas a testosteronizar, entonces de cierto modo aquí tenemos esta mujer que está transicionando de vuelta, por así decirlo. Y en últimas, de todos modos, caso o no caso, se supone que igual si no las estuviera recibiendo, no le quita su estatus de mujer porque es una prisión de mujeres, entonces siento que de todos modos tiene un poco la razón el personaje del policía y es un tema psicológico acerca de estoy recibiendo cuidado por lo trans, no es rudo decirlo así, porque lo trans es mucho más allá que solo eso, pero pero en últimas no es no por tomar hormonas, eres mujer, que es lo que yo quería hacer en el video y lo que espero que todavía se haya comunicado. Itzel Sandoval dice mi novia transgénero está a punto de empezar el proceso de hormonas y estoy entendiendo que es una persona que está haciendo transición male to female de hombre a mujer y ya eres tan amable y tan cool que le estás diciendo mi novia. No puede que sea al revés, pero de todos modos el punto es hay muchas cosas que puedes hacerte. Súper recomiendo tener siempre un psicólogo, un amigo, una mascota, igual que la gente que está transición, te lo recomiendo también tener estas tres. Pero pero lo más importante con lo trans es ese sentimiento de soledad, no de no tengo a nadie y todo lo que yo hago es raro y no empatizo con nada. Entonces, con tal de que tú le digas no estás sola o solo, haces milagros, sabes? Es de tienes que permitir que hagas su vida un papá en lo que para ti puede ser un papalote como güey, eso ya es demasiado porque no es tan papalote, pero pero es un yo te acompaño, no ser como ese amigo. Ese es famoso caso de el amigo que los amigos de verdad son los que acaban en la cárcel contigo, no los que te van a sacar eso, ser el amigo que acaba en la cárcel sin importar lo que haga. Me explico y en eso, en eso que sienta compañía y por consecuencia que tenga un núcleo de estabilidad que va a ayudar mucho a que se construya una persona muy linda tanto como tener padres, ayuda a que los niños se construyan como personas. Máscula Levi in my room me pregunta que si considero que el mundo trans de chicas es muy diferente al de chicos. Por ahí tengo un video donde hablo acerca de cómo las preocupaciones son las mismas y te doy. Yo siempre digo que es perfectamente equiparable el tema de no me crecen los boobs. Día 42 de hormonas. Hoy crecí media copa. Es exactamente igual eso a no me crece el vello, la barba, el bigote y después día 42. Hoy me salieron más pelitos. La preocupación es la misma, solamente que con objetos diferentes y con significantes relativamente diferentes. Donde hay diferencia está en el tema feminista, donde los chicos trans están atrapados un poquito en este pedo de no quiero ser ese hombre macho hegemónico que posible y me hizo sufrir cuando yo llevo una vida femenina, pero también me están dando el privilegio y qué pedo, no? Y testosteronas, explosión de todo eso, no? Entonces sí, sí es diferente porque el otro lado las chicas trans comienzan a lidiar con discriminación, segregación y otras cosas. Es raro, es este como que un deal muy, muy complejo. Bueno, pregunta Joaco Moco, qué pienso yo acerca de los sitios que te dejan categorizarte como que QP y estos sitios de sitios? La verdad es que me parece fenomenalmente bien, porque en últimas siento yo que si vas de frente con la información que vale, vas a levantar un poquito más de seguridad de que la gente que te ve es gente que ya está buscando lo que tú eres y viceversa. O sea, como que no hay mal gasto de tiempo. Caraje, le dice cómo te aprendiste a querer a pesar de todo. No, irónicamente la lección más cabrona que me dieron para el tema de mi transición y mi auto apreciación y cariño fue cuando una pareja a quien le tengo mucho amor y mucho cariño hoy, todavía el sol de hoy, un día me dijo sabes que ya no me voy a aguantar más de tus dramas trans. Fue raro porque se supone que tu pareja está ahí para ti, no? Me dijo ya no más, ya, ya tú si vienes a casa, vienes sin drama. Así no me dio como una pequeña como lección de padre, por así decir de cómo lidiar conmigo. Y yo comencé entonces a tener que buscar esa como fortaleza un poquito de si no me cuido, yo no me voy a cuidar nadie, no? Qué raro porque. ¿Por qué no te peinas pelito? Qué raro porque en últimas. Pues no, no te estoy dando una solución precisa, pero yo creo que tiene que ver mucho de ese tema de un día sentar cabeza y decir, pues va, te toca a ti, nadie, nadie te va a cuidar y no tuve a quien llorarle además ese día, recuerdo. Vanesa pregunta que cómo se vería la comunidad LGBT en una sociedad sin género, sin estereotipos, sin dogmas, sin etiquetas ETC. Bien divertido, porque si no hay etiquetas para describir que es masculino y que es femenino, entonces no hay transvestismo. Y me parece fenomenalmente culpensarlo porque quiere decir que se acabaría un buen de cultura. De hecho, así que yo siempre he sido y como lo habré dicho en este video, pro etiquetas y antidiscriminación. O sea, yo prefiero que si existan todas estas cosas, pero lo que no exista es el cerrar puertas y denegar acceso y tratar a la gente mal. Esteban Carvajal dice que busque la peli transamérica y todo lo que tengo que decir es la he visto y me caga. Y la odio porque se burla un poquito de lo trans. Es una chica trans que no sabe ser mujer estereotípica dentro del binario. Entonces se caen sus tacones y es un drama y se trata de la gente que rodea a la persona, no el personaje. Algo así como la chica. Muy bien, está bueno que exista. Deberían de hacerse más pelis así. Sí, pero es como es como una peli donde salen mexicanos estereotípicos y de estalón se burla de ellos. Es así y da pereza, pero pues tiene que existir. Omar Pineda dice que cómo hago yo para que en sociedad siendo andrógeno igualmente en el trato de chica. A veces hay que decirle a la gente y me pasa a mí. De hecho, yo yo me acerco con gente. Le digo ya usa pronombres femeninos, por favor. Y por raro que suene, pues ni modo, si no, si la indicación no es clara para la lógica binaria. Hay que entender que no es por insulto que te dan la confusión. Si la indicación es evidente y clara, si llegas en vestido y todavía te dicen adelante, caballero, si hay un problema. Fred Olea pregunta por Libertad Palomo y te tengo que confesar que no tenía la más re chingada idea. Libertad Palomo y fui a buscar y salí completamente impresionada. Pregunté en Twitter porque no sé nada, absolutamente nada de Armando o de Libertad. Y lo que me dijeron es que se casó. Literal, me respondieron así muy. Me dicen TV Notas que se casó y está viendo una vida muy bajo el radar. O sea, no como haciendo mucho trabajo en público. Es una lástima porque suena que es una persona que puede haber visibilizado mucho, pero pues. ¿Qué te digo? Envíen más preguntas, déjenme cualquier cosa, más comentarios acá abajo. Y espero que les gusten las tres o cuatro o diez barrabasadas que digo aquí en frente de la cámara. Yo soy Ophelia Pastrana, of course, en Twitter. ¡Gracias!